Nos encontramos aquí en un lugar de mucha actividad deportiva, junto con Toche Torre, en este caso también con Javi Aguirre, se viene un evento más que importante, la segunda edición de Tierra del Uri Torco, Carrera de Mountain Bike, que ya se hizo por primera vez, justamente el fin de semana largo de agosto del año pasado. Y esta va a ser la segunda edición, por supuesto. Bueno, Javi, Toche, gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias Sergio, con expectativas, con muchas ganas, bueno, una semana previa con mucho laburo, con la carrera, entusiasmado porque últimamente las consultas se están multiplicando y yo creo que una segunda edición vamos a tener perfecta, perfecta, porque las consultas que viene y cómo quedaron la gente del año pasado, muy conforme, contenta, así con el circuito, la organización, así que contento. Tuvimos la posibilidad de estar el mes pasado con el primer reconocimiento del circuito, entrevistando a algunos ciclistas, incluso que venían algunos de afuera, ¿no? San Francisco, de otros lados, bueno, contentos y, bueno, expectativas con esta nueva edición. Bueno, ¿cómo va todo? A ver. Bueno, bien, bien, con mucho trabajo porque, si ya el año pasado pusimos una vara que, bueno, era alta para nuestra calidad de organizadores, así que, bueno, tenemos que superarla y estamos en detalles mínimos, como quien dice, pero como dice Javi, la expectativa es buena, hemos llegado más, con más repercusión, ya de por sí, en ese reconocimiento tuvimos el 100% de incremento en participantes, fueron cerca de 83, 84, que hicimos un sorteo en ese momento, por eso lo pudimos confirmar y creemos que esa va a ser la tendencia de esta carrera, vamos a estar cerca de los 300, 350 participantes, ojalá, ¿no? Ojalá, eso es lo que calculamos. Y, bueno, estamos en esos detalles que, bueno, que son muchos y chiquitos, pero, bueno, hay que tratar de darle solución a todo. Entonces, para la gente que nos está viendo, muchos sabrán de qué estamos hablando, otros dicen, ¿de qué están hablando estos muchachos? A ver, contanos de qué se trata la carrera, algunas características, distancias, largada, dale toda la información, a ver. Bueno, Tierras del Uritorco es una competencia de mountain bike, de ciclismo en la modalidad mountain bike, que cubre un recorrido de 54 kilómetros, donde unimos tres localidades que tienen relación con la zona Uritorco, por eso es que ahí deriva el nombre, que es San Marco, Charbonnier y regresa nuevamente a Capilla del Monte. Esa sería para la competitiva. Después tenemos la vuelta promocional, que son 18 kilómetros, que es por el pintoresco Perilago, del Liquecajón, y regresamos por el camino del comienzo. Eso sería en cuestión a la competencia, al recorrido. Son caminos anchos, ripios, con seguridad. Bueno, tiene su altimetría, propia de las características de la sierra. Pero creo que lo que nos han comentado, de toda la gente que ha participado, les ha gustado mucho. Y eso es lo que vale. Ellos son los que te pueden dar el... ¿Cómo podríamos decir? El ideal de recorrido que eligen para que esta carrera sea nuevamente reincidente en su visita. Es cierto. Recuerdo el año pasado que nuestro medio la cubrió y tenemos una variedad de imágenes realmente importantes y buenos competidores. Recuerdo el año pasado. Ya están confirmados esos corredores. También Magiora. Hay otros corredores también de renombre que ya han confirmado la confirmación en la carrera. Sí, o sea, la expectativa en ese sentido es buena. Tienen una buena premiación. Por eso invitan los grandes, los pros, digamos, que les decimos nosotros en la jerga de Mountain Bike, a que vengan a nuestra carrera. ¿Me querés decir que hay premios en efectivo? Sí, tenemos una importante premiación en efectivo para la general. Hay para repartir 40.000 pesos en efectivo para damas y caballeros. Y también, bueno, la premiación en efectivo para cada categoría, ¿no? Que es el primero al tercer premio. Bien. ¿Estos muchachos es organizado netamente particular de ustedes o tienen también algún apoyo? ¿De quiénes? Sí, el apoyo es genuino. O sea, simplemente sale todo de las inscripciones. Hay aporte de privados también. No se cuentan mucho por la misma situación económica del país. Pero, bueno, hemos puesto una inscripción para poder subsistir o hacer la carrera con esa inscripción, ¿no es cierto? Bien. Bueno, fin de semana hay doble evento, más que importante, aquí en Capilla del Monte. ¿Es bueno o es malo eso cuando hay dos eventos? Estoy hablando porque hay carrera de Montabay el propio domingo y también una carrera de natación a aguas abiertas aquí en el propio dique también. No, sin duda que es bueno. Sí, son actividades diferentes, que movilizan a un público diferente. Y, bueno, todo hace la suma que tengamos un fin de semana de mucho alojamiento, de mucha circulación de turismo y, bueno, de todos los curiosos que vengan a ver y también los participantes, ¿no? Creo que es positivo en ese sentido. ¿Ya lo dijeron? A partir de las 11 la concentración. Sí. 11 y cuarto una charla técnica y 11 y 30 ya se larga la primera categoría. ¿Van a tratar de ser...? Son puntuales, ser puntuales y, bueno, cada cinco minutos, cada categoría. Ahí está. ¿Y cuántas largadas son? Son cinco. Cinco largadas. Cinco largadas. En la ocasión hay camarógrafo y fotógrafo, aunque esté atento a todo, ¿no? Sí. Hay lindos lugares donde ver, la gente puede verlo en muchos lugares. Sí, tenemos el perilago que es la frutilla del circuito, la frutilla del postre, digamos. También en la parte más dura, donde comienza de San Marco a Charbonieres, es la segunda parte de la carrera, que es también una estrepada, muy linda también para ir a verla. Y, bueno, en la larga llegada que se hace todo en el previo del ferrocarril, ¿no? ¿Los ciclistas locales apoyan? ¿Van a participar? Sí. Este año hemos notado un incremento de mucha gente que se están sumando, incentivando a partir del año pasado. Sí. Se incentivaron y, bueno, van a participar mucha gente. O sea, tienen un muy buen apoyo de ciclistas de Capilla del Monte. Por último, Toche, para la gente y ciclistas que nos están viendo ocasionalmente en la zona, a través de nuestros medios y también por canal de YouTube, ¿algún informe más para la gente que quiera todavía participar? Bueno, podríamos decir que el sábado se ha incluido, si bien lo tenemos previsto desde los comienzos, una carrera infantil que la organiza la Municipalidad de Capilla del Monte, el área de deporte, donde están invitados todos los chicos a que participen. Y con respecto a los competidores que vienen por la carrera de los 54K, los 18K, nosotros vamos a estar recibiendo las inscripciones hasta el mismo domingo, hasta las 10 de la mañana. Pero si no, no va a ser de una forma... va a haber algunas condiciones. En ese caso, que sea... que es que venga ya con la preinscripción hecha ya por la web, que de paso la citamos, que es donde está toda la información de la carrera, recorridos, fotografías, las planillas, certificados médicos, los deslindes, de todo, toda la información está... la página es www.trestierras.com, 3 con número. Ahí está toda la información y sea que hagan la preinscripción en esa página, cosa que nosotros ya lo esperemos con todo listo. Y hasta las 10 de la mañana pueden venir e inscribirse aquí en el Salón Carducci de la estación del ferrocarril de acá de Capilla del Monte. Bueno chicos, mucha suerte. Toche, Javi, estaremos junto con ustedes como el año pasado, filmando un par de eventos también, ¿no? Muchas gracias Sergio y bueno, por supuesto están todos invitados, ¿no? Bueno, bueno, gracias. Gracias Sergio también. Al principio no te saludé, pero bueno, te quiero agradecer que siempre estás apoyando todos los eventos de la zona. Y bueno, es muy noble tu trabajo, así que te agradecemos y estás invitado. Me gusta. Buenísimo. Gracias.